El sonido de su voz Su rostro encantador Y sus bellos ojos Que son reflejo de su corazón ¿Quién más puedo expresar Que no haya dicho ya? Basta con que sepas Que lo que siento por ti Es verdad Quisiera ser más que tu amigo Pero no sé Si tú por mí sientes lo mismo Envíame una señal Soy feliz porque conocí Alguien como tu gallina de luz Sonríe más Porque esa sonrisa Quiero protegerse Este amor Intenso amor Que siento Y por ti Todo me alza a crecer Por eso quiero Pronto hacértelo saber Poder expresar Estas palabras De lo más hondo De mi corazón La paciencia No sé por qué Empiezo a perder Te veo siempre Te veo siempre en calma Y tu mente No puedo oler He llegado a llorar Pensando que jamás Corresponderás Mis sentimientos Por ti Es triste Y aquí está Bajo la luz del sol Al sonreír Al nombrar Mi sombrío corazón Me hace recobrar La fe En el amor Cancelar Los ojos del ser En un futuro Juntos tú y yo Y tu sonrisa Quisiera divulgarla En mi imaginación Eres tú Solamente tú La única Quien yo Siempre amaré Y eso nunca Cambiará En mi corazón No hay más Palabras Que decir Es el momento En que este amor Tengo que Demostrar Todas tus Cosetas Son algo Encantador Cada una de ellas Me ha tocado El corazón Y aunque parezca Algo tonto Me has dado El valor Para Poderte abrazar Si alguna vez Llegaste a sufrir Ya no tendrás Que volverte a preocupar Aquí estoy yo Te haré muy feliz Con mi amor Antes no No pude decir Pero ahora Hasta no pienso gritar Yo te amo Eso he estado guardando En mi corazón Ese amor Ese amor Intenso amor Que siento Y por ti Comienza a crecer Por eso ya Quiero hacértelo saber Por fin Por fin Pude descubrir Esas palabras Ocultas en mi interior Y ahora intentaré Que lleguen pronto A lo más profundo De tu corazón Cuenta Esperar Cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!